Bien, muchas gracias a todos. Buenas noches. Yo como el secretario del jurado se ha puesto las gafas y me las quito. En primer lugar, quiero transmitir mi más sincero agradecimiento a Iniciativa Sevilla Abierta, a sus socios, a su Junta Directiva, a su Presidente, por supuesto, y al jurado, por haberme atorgado este galardón. Debo decir, por supuesto, que llevo varias semanas gratamente sorprendido. Primero, porque no esperaba la llamada que me hizo la Presidenta de esta asociación para comunicarme que se me había concedido este premio. En segundo lugar, me gustaría añadir que posteriormente a la sorpresa se añadió una gratificación aún mayor porque se acompañó a actos seguidos de una sensación de responsabilidad cuando se me comunicó que iba a ejercer desde el onero de Emilio Lledón un privilegio para alguien como yo que respeta y admira tanto a este intelectual que me ha guiado en tantas ocasiones. Y en tercer y último lugar, también me llenó de satisfacción que Isa otorgara esta distinción a alguien que, sin haber nacido en Sevilla, ha hecho de esta, de Sevilla, parafraseando a Rodrigo Fresán una ciudad hecha de partes de ciudades y una ciudad que me acompaña a todas partes y que simultáneamente está en todas esas partes desde donde se sale y en todas esas partes a donde se llega. Evidentemente, bueno, poco o nada me hacía presagiar a aquel lejano día del 20 de noviembre de 1990 día en que comenzaba la aventura del espacio escénico de la Isla de la Cartuja que el viaje que comenzaba con el canto telúrico a los cimientos del teatro protagonizado por Albert Vidal me iba a dar tantas satisfacciones y sobre todo que aquel trayecto que comenzaba tras no pocas dificultades me iba a conducir hasta aquí más aún que alguien como yo llegado desde Granada en el 87 con motivo de la preparación de los fastos del 92 iba a poder desarrollar un proyecto de gestión cultural a largo plazo y a favor de la normalización de la oferta cultural de la ciudad que había de convertirse en la suya propia. Cuando se hizo público el proyecto de teatro central como espacio destinado a la nueva creación solo unos pocos apoyaron apostaron, digo, por el mantenimiento de esta línea de programación en una ciudad sobre todo como Sevilla con tradiciones culturales tan arraigadas. preguntas como ¿hay público para este tipo de apuestas escénicas en la ciudad? ¿quiénes se van a acercar hasta la isla de las Cartujas a asistir a espectáculos de danza contemporánea? ¿vendrá alguien a ver compañías internacionales que nadie conoce? etcétera todas estas preguntas fueron recurrentes y se mantiene es cierto que con menos virulencia hasta hoy cuando el central está más que consolidado dentro de la geografía escénica sevillana. Por mi parte, cuando llegué a Sevilla comencé a leer la ciudad como modo de habitarla como modo de conocerla apropiármela y nunca abandoné una idea que ya traía en mi equipaje la idea de que una ciudad no es un territorio inmóvil y permanente sino algo en permanente construcción y Sevilla viene dándome la razón de otra forma, evidentemente no podría haber proyectado en el tiempo la idea con que nació el Teatro Central. Es el público sevillano el que lo ha nutrido y el que ha demostrado que, como afirmaba el poeta ecologista Gary Snyder cada cultura y cada lengua viviente es el resultado de incontables fertilizaciones cruzadas. Estos cruzamientos culturales son como el florecimiento periódico que absorbe, germina y estalla diseminando incontables semillas. El Teatro Central, por su parte sus contenidos y su forma de gestión es hijo del tiempo que ha propiciado su nacimiento es hijo del tiempo que le ha tocado vivir y al que la ciudad no ha vuelto la espalda un tiempo, finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI en el que el proceso de transnacionalización cultural ha hecho que el cruce de culturas no solo sea irreversible sino más intenso que en todas las épocas pasadas ya que los espacios de interculturalidad se han inspirado. Afortunadamente, por otra parte todos somos diferentes y sería un grave error no aprovechar esa diversidad cultural que es uno de los mayores acervos culturales de que disfrutamos. No podemos desperdiciar la riqueza cultural que nos ofrece la humanidad en nombre de un pretendido proteccionismo un proteccionismo que no nos llevaría más que a la negación de ese espacio de convergencia de la diversidad al que estamos abocados y que en una convivencia pacífica de tradición y modernidad hace que aumente nuestro imaginario como sujetos portadores de valores espirituales. El proteccionismo no nos lleva como han demostrado muchos investigadores en realidad no nos conduce más que al esquilosamiento y a la negativa a la penetración cultural en definitiva a un empobrecimiento de referencias con las que interpretar el nuevo siglo. En definitiva nuestro trabajo de intermediación entre artistas y público se basa en la negación a construir fronteras a excluir a los otros por el contrario lo que buscamos es derribar lo que separa, dialogar, crecer juntos gracias a las diferencias que son capaces de dar un plus de humanidad a cada uno de los seres humanos. De este modo, creo yo, se logra que cada cultura sea respetada y preservada y que cada persona tenga el derecho y el deber de desarrollar la suya propia. Esto crea un clima sociocultural que inculca el aprecio y valoración de las riquezas de las diversas culturas que pueden brindar a cada persona, grupo o nación. Estamos convencidos, estoy convencido de que este premio reconoce la labor realizada por el Teatro Central desde su nacimiento y más aún desde que en octubre de 1995 la Consejería de Cultura decidió abrir sus puertas de forma estable haciendo realidad una condición indispensable que se propuso por parte de EPO 92, ese tiempo por Jacinto Pellón y el Consejero de Cultura que al tiempo se ha abierto a resvela a la hora de firmar un protocolo de convenio que consiguiera que ese nuevo espacio escénico no se agotara tras la exposición universal sino que se proyectara en el tiempo para el disfrute de los ciudadanos de Sevilla. Habrá notado, por otra parte, que he comenzado esta intervención hablando en singular para acabar haciéndolo en plural. Bien, bueno, este cambio de las personas verbales no se deja a ningún lapsus ni a la utilización intencionada del plural majestático. Muy al contrario, la intencionalidad de este cambio se debe al convencimiento de que un espacio escénico es un lugar de convivencia, un lugar que adquiere su identidad gracias a sus contenidos artísticos, es cierto, pero que supera la fragilidad de su navegación cultural gracias al trabajo de un equipo bien engrasado. Un equipo conformado por todos aquellos técnicos y personal de administración los que están ahora mismo y todos los que han pasado a lo largo de los años por este espacio comprometiéndose con la idea de servicio público que debe perseguir toda la actividad de un teatro como el central. y que como decía en la presentación de la temporada que acaba de terminar todos ellos han hecho suya la afirmación de Enrique Villamatas en su último libro Dublinesca de que nada importante se hizo sin entusiasmo. Mi agradecimiento también a todos aquellos que desde los puestos de decisión y responsabilidad política han posibilitado lo que parecía una utopía se haya convertido con el paso de las temporadas en una realidad. Mi agradecimiento personal a todos y todas mis colaboradoras directas que han soportado y soportan mis urgencias en el trabajo. Gracias a todos aquellos abonados público en general y medios de comunicación que con su participación exigente y activa nos dan ánimo incansablemente. Por último quiero reiterar el agradecimiento a ISA este reconocimiento a la labor de todo un equipo un reconocimiento que debe ser digno para seguir realizando con mayor aínco si cabe la labor de intermediación artística de la que he hablado y para no olvidar que como decía Oscar Wilde el mapa que no contenga el país de la utopía no merece una mirada. Muchas gracias. 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 Gracias.